Mi denuncia que niñue, siñen películas de Tanzania, arriba los... Sólo el Chaco cantuero, pero poliriqui en el contrario, que saludo España bajo el País Vasco. La demuncia fue esta, el salón de tu fuese, España, sobre el País Vasco. El corte de la misma vieja y mi gente no va a ser. ¿Tahori se mató usted de aquí? Andi que torre lleguero con su patricio, si vamos a sortir usted, ¿no?